Son historias que suceden a diario y buscan siempre la forma de ayudar. Hacen todo lo que sea a su alcance para que el paciente no se sienta solo en medio de su quebranto de salud. Y había una señora que necesitaba, se le había caído un botón y estaba bregando a arreglarse su vestido y yo tenía una nodriza acá en mi bolsillo, que siempre las coloco ahí para las personas aquellas necesitadas. Mire que la señora estaba varada por una nodriza, una abuelita. Son voluntarios en el Hospital Regional del Magdalena Medio y conocen bien las necesidades. Muchos pacientes acuden solos a la sala de urgencia y por el diagnóstico les impide regresar a casa, a lo que ellos, los seres invaluables vestidos de verde, inician la tarea maratónica de proveerles. Estamos ahorita en la necesidad de tocar los buenos corazones de aquellas personas que nos conocen que por favor nos ayuden con implementos de aseo, pañales de etapa 1, 2, 3 y ropa en buen estado para las personitas. Esta es la mejor manera de ayudar a quienes necesitan una mano amiga y el voluntariado es así, una muestra de amor y cariño a una sociedad en crisis. Cualquier cosa que nos den nos sirve a nosotros para darle a ellos, para colaborarles a ellos y que puedan irse contentos por su casa. Perseveran hasta el cansancio y cumplen con su misión de brindar apoyo al necesitado y más si se trata de aquel que por sus quebrantos de salud no le es posible valerse por sí mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!